¡Un saludo! Estamos en Quebradilla, en el Festival de Barrio Charca, el Festival de Gíbaro. Vamos a enseñarles las casitas, miren esto, todas estas casitas las hacen en el barrio. Miren que linda, vamos a tratar de enseñarle alguna, miren. Miren, 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 las casitas típicas del barrio Charca. Van por ahí para que las vean. Míralas ahí, míralas ahí. Todas las casitas las hace el barrio. Tienen lechón ahí. Miren que linda esta. Miren acá. Las casitas todas son hechas por la misma gente del barrio. Miren que linda. ¡Wow! Monumental. Por aquí, miren esa, que linda. ¡Precioso! Este Festival de Gíbaro del barrio Charca. ¡Uepa! ¡Ay Dios mío! Mira, esta es la otra casita, miren que linda. ¡Brutal! ¡Miren que esta aquí. ¡Ay Dios mío! Todas estas casitas son hechas por la misma comunidad. Miren que linda. ¡Uf! ¡Brutal! Miren, miren para atrás. Este Festival del barrio Charca sin quebradilla. Miren que esta aquí. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¡Miren que linda! ¡Epa! ¡Miren allá arriba! ¡Ay Dios mío! ¡Uf! Miren aquí. Todas las casitas son hechas por la comunidad. ¡Oh! Ya no queda, ya no queda. ¡Ah, todavía está ahí! ¡Es ahí, es ahí, es ahí! ¡Es ahí, es ahí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tiene que monumentales en las casitas! ¡Precioso! Este es el festival de barrio. Festival Jíbaro del barrio Charca. ¡Vengan, mi gente! ¡Vengan, tienen de todo! ¡Miren las casitas! ¡Músicas! ¡Lechón! ¡Pitorro! ¡De todo! ¡Esto es una fiesta Jíbaro con Merkel! ¡En Puerto Rico! ¡Miren eso! ¡Yeah! ¡Eh, mira los diferentes chocas ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Uh-huh! ¡Puerto Rico está brutal! ¡Me encanta mi gente! ¡Vengan! ¡Esto está brutal! ¡Una casita más! ¡Todas son hechas por la comunidad! ¡Era de esta! ¡Un cazón aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Era, mira! ¡Era, cojo que el lechón! ¡Perdad! ¡Era lechón! ¡Está rico, tibio! ¡Y la comunidad de arriba! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Mas casitas típicas! ¡Era aquí está bien abajo! ¡Esto está monumental, mi gente! ¡Les recomendamos que vengan! ¡Esta es la fila para la comida! ¡Ay Dios mío! ¡Era ahí! ¡Uh-huh! ¡Esta es la fila para la comida! ¡Ahí está, mi gente! ¡Vengan pa' acá! ¡Barrío Charcas! ¡Ya está arriba! ¡Nuestra bandera! ¡Ay Dios mío! ¡Esto es el río en Puerto Rico! ¡Compartan esta belleza! ¡Uh-huh! ¡Era ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Brutal, brutal! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es!